Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Soy Isabel Lázaro, profesora de la Universidad Pontificia Comillas y he venido a hablar de violencia y familia desde el punto de vista del derecho. Y forzosamente, el hablar de la familia y la violencia nos obliga a dirigir la mirada, en primer lugar, a la educación. La educación que se da en el seno de la familia, en primer término, educación en valores. Y esto exige una convivencia mucho más intensa de la que estamos consiguiendo hasta ahora. Exige conciliar la vida familiar y laboral. Un trabajo que nos ocupe menos, que haga posible tiempos de convivencia adecuados. También la educación, lógicamente, pasa por la escuela, por el desarrollo de normas de convivencia en la escuela. En la medida en que los niños participan de esas reglas de convivencia, tanto en su elaboración como en su aplicación, el éxito de estas es mayor. En cuanto a la violencia que padece el menor como víctima, se ha producido una reforma del Código Penal recientemente, que ha incorporado dentro del derecho penal, básicamente, al niño como víctima. Y puede hablarse de un derecho penal de los niños víctimas. Pero quizá lo más importante en este terreno, desde mi punto de vista, sea articular las reglas procesales que permiten que no se revictimize al niño. Que no tengan que reiterarse las declaraciones, que no se haga revivir una situación de violencia que ya se ha sufrido. El recurso a la prueba preconstituida, por ejemplo, que cada vez se está practicando con mayor rigor, desde luego resulta adecuado. Pero aquí todavía hay que avanzar mucho. La configuración del proceso penal plantea ciertas dificultades, porque el juez que enjuicia, el juez que decide, requiere de la inmediación. Y aquí el Tribunal Supremo se ha manifestado con bastante claridad en ese sentido.